Música En los últimos días, los muros de Facebook se han visto llenos de pornografía. Pornografía que envía precisamente gente muy seria y gente que pertenece a nuestros contactos. ¿Qué pasó? ¿Enloquecieron? No, un momentico. Son víctimas de un hueco de seguridad de Facebook sumado a un virus. Lo primero que hay que saber es que, si usted usa Mac, esté seguro que usted no va a ser generador del virus. Si usa PC, mucho cuidado, porque básicamente hay un troyano que está entrando en nuestro computador, no solo toma acceso de Facebook, sino también toma acceso a nuestra cuenta Gmail, modifica algunas cosas en el navegador Chrome de Google y simplemente va a postear cosas a nuestras espaldas. Hasta allí queda, como quien dice, la infección por parte del usuario. ¿Qué pasa luego? Básicamente, el problema se agrava con un hueco de seguridad de Facebook, que Facebook está tapando en este instante, que inclusive muy probablemente cuando ustedes vean este video, ya esté parcialmente o totalmente resuelto. Sin embargo, lo estamos grabando para que usted esté informado. Y es que esa persona que creó la puerta trasera en Facebook va a diseminar el virus. ¿De qué manera? Básicamente enviando 20 mensajes privados a 20 contactos al azar, diciéndole el nombre de la persona, primer nombre de la persona, y diciéndole, haz clic en, este es un enlace malicioso que hace que el video se prolifere 20 veces más. Una sola persona puede infectar hasta 50.000 cuentas de Facebook al día. Imagínense lo peligroso que puede ser. ¿Pasa algo con la cuenta? No, no pasa nada. Básicamente van a tener la molestia de tener pornografía en la cuenta de Facebook. Pero ¿cómo resolverlo? Muy sencillo. La primera cosa, no abra links, aunque sean del Santo Padre, sin antes ver para dónde apuntan. La otra cosa, mientras se resuelve el problema en Facebook, es tan sencillo como que hay que mantener la opción de que las terceras personas no nos hagan tag o no nos taguen en fotos o permitir que pongan cosas en nuestro timeline de Facebook. Eso está en la privacidad de Facebook y puede cambiarse. Incluso es bueno dejarlo así porque así evitamos que un tercero utilice nuestro muro de Facebook para casi cualquier cosa. Mejor tenerlo que uno apruebe qué publicaciones se ven y qué publicaciones no se ven en nuestro muro de Facebook. Así que esas dos simples recomendaciones, en el caso de los usuarios de Facebook, uno, no hacer clic en enlaces así vengan del Santo Padre y el segundo, no mantener, como quien dice, la privacidad muy bien vigilada en Facebook, evita que pasemos la pena de tener miles de cosas de pornografía en nuestro muro de Facebook. También, en el caso de los usuarios de Windows, por favor mantengan su antivirus siempre actualizado porque uno de los problemas es que se tiene el antivirus pero no se actualiza y al no tener actualización es simplemente como un carro sin gasolina. No funciona, no anda. Pasemos a otro tema. El día pasado, el 8 de junio pasado, Apple tuvo su reunión anual, el World Wide Developer Conference 2015. Debemos decir algo, fue una de las reuniones de Apple o Keynotes, como los llaman ellos, que más nos decepcionó en la historia de Apple. Fue demasiado larga, demasiado aburrida y con muy pocas cosas que fueran realmente sorprendentes o novedosas. Claro, hubo cuatro macro anuncios que podemos decir que fueron relativamente interesantes pero las últimas horas y media se perdieron en muchas divagaciones, sobre todo cuando presentaron el servicio de streaming de Apple Music, una apuesta de Apple que la verdad se habló mucho y no se dijo nada. No hay mucha diferencia entre lo que ofrece, por ejemplo, Spotify o lo que ofrece RDO, ni en el precio ni en las características. Y Apple tardó demasiado en definirlo, casi 40 minutos de esa presentación. Pero vamos a lo bueno, anuncios concretos. En todo caso hay una nueva versión del sistema operativo para Mac que va a ser la versión 10.11 llamada El Capitán. ¿Por qué El Capitán? Simplemente es un cerro de California. Recuerden que Joseph Might y la versión anterior han tenido nombre de montañas que están en Estados Unidos. No por más nada. Interesante que trae el Capitán. Uno, mejores mapas. Dos, mayor velocidad. Y tres, va a ser absolutamente gratuita. ¿Cuándo va a estar disponible? Para los desarrolladores ya está disponible. Para los betas públicos, que usted puede ser beta público y tenerlo antes que todo el mundo, puede meterse en beta.apple.com y tenerlo de manera gratuita desde el mes de julio aproximadamente. ¿Cuándo saldrá la versión final para todos? En finales de septiembre, principios de agosto, totalmente gratis. ¿Requisitos para tener ese update gratis? Bueno, simplemente que la máquina corra los últimos sistemas operativos. Creo que el último sistema operativo no tuvo, la verdad, mayores diferencias con las otras versiones, salvo un poquito más, muchísimo más protagonismo del Spotlight, de la búsqueda, y uno que otro detalle, básicamente con pestañas de Safari, o Taps en inglés, y uno que otro detallito, y la promesa de que va a correr más fluido. Eso nos pareció interesante. Pasemos a la página, vayamos a lo móvil. Lo móvil tuvo, sí, cosas más interesantes. Una, evidentemente el sistema 9, el iOS 9, va a correr en todos los sistemas que corren sistema iOS 8. Es decir, desde el iPhone 4S en adelante, 4S, 5, 5S, 6, probablemente el 6S que debería estar saliendo en septiembre, y también va a correr en todos los iPads, tanto iPad mini como iPad de tamaño normal, desde el iPad 2 en adelante. Muy bueno por ahí. Sin embargo, una de las cosas buenas es que por fin trae multitasking, tanto en iPad como en iPhone, es decir, la posibilidad de partir la pantalla y tener más de una aplicación abierta simultáneamente. Incluso en el caso del video, puedes tener como picture in picture, estar con la aplicación de Twitter abierta y estar viendo la televisión por otro lado. Me pareció espectacular. Desafortunadamente, este arreglo de pantalla solo está disponible en el iPad Air 2, es decir, el más reciente de Apple. Esto no era lo que esperábamos, pero no es mala idea. Siri, el asistente de voz, va a tener 40% de mejoras, sobre todo en idiomas como chino y como en nuestro español, que a veces es tan distinto en cuanto a los acentos de acuerdo al país. También hay una nueva aplicación llamada Wallet, que de alguna manera suma dos cosas. El Apple Pay más la aplicación Passbook que teníamos con las tarjetas de descuentos y con boarding pass de las aerolíneas y etiquetes de cine y estas cosas. Entonces Wallet se convierte en una aplicación completa. Esto está excelente. También mejoras en rendimiento. Ofrecieron hasta una hora más de rendimiento la batería del iPhone. Y créanme que en estos momentos es muchísimo para lo que estamos esperando, porque cada vez, en cada cambio de iOS, dura menos la batería de nuestro equipo. Y además, más velocidad en los modelos anteriores, específicamente en el iPhone 5, que empieza a ponerse viejito, y en el iPhone 4S, que pensábamos que Apple lo iba a dejar de soportar. Sin embargo, interesante, el iOS 9 está disponible para el iPhone 4S. Ah, bueno, ¿cuándo sale el iOS 9? Por supuesto. Ya salió en junio para los desarrolladores. En las betas abiertas, en beta.apple.com, va a estar disponible en julio. Y para todo el mundo, supuestamente, en el mismo día que esté disponible el 10.11 El Capitán, o El Capitán en español, hay que esperar. Suponemos que debe ser finales de septiembre, primera semana de octubre, como ha sido tradicionalmente en los últimos dos o tres años. También para el Apple Watch, ahora el sistema operativo se llama WatchOS. Hay aplicaciones nativas, hechas directamente para el Apple Watch, y estará también disponible en septiembre, octubre, completamente gratis, para aquellos usuarios de Apple Watch. Ya sería la versión 2.0 de este sistema operativo. Para finalizar, se lanzó el Apple Music, que como ustedes saben, no es más sistema de audio por streaming. No sé, porque no lo tengo claro, si iTunes Radio va a morir. Bueno, supongo que sí, pero no lo tenemos muy claro. Se dice que para el 30 de junio va a ser lanzado en más de 100 países. No aclararon qué países eran ellos. Suponemos que Colombia sí va a estar incluido, más no Venezuela. Bueno, problemas para los hermanos venezolanos. Pero va a estar disponible tres meses gratuitos hasta el 30 de septiembre. Y a partir del 1 de octubre se va a cobrar 9.99 dólares mensuales. Va a tener algunas diferencias con Spotify, que básicamente es su gran competidor. Va a tener diferencias con otros, pero todavía lo que hemos visto está muy verde. Está preliminar. En sí, del lanzamiento, lo que más nos dio risa fue el opening del evento, que fue al mejor estilo de Saturday Night Live, o incluso de una entrega del Oscar, con varias parodias que incluían el juego Angry Birds, y el manipular o tratar de manipular un dron, como hizo recientemente, con muy mala suerte, Enrique Iglesias. Pero, y en resumen, no hubo mucha innovación, mucho wow. Casi todo se sabía, casi todas las quinielas las pegamos en su totalidad, y eso empieza a doler en Apple. Empezamos a extrañar mucho al mítico Steve Jobs, y a decir que si bien Cook está enderezando la nave de la manzanita, hay cosas que no nos terminan de cuadrar. Algunas sí nos gustan. Por ejemplo, Cook está tratando de centrarse en las peticiones de los usuarios, y no en querer ser innovador a toda costa. Eso también vale la pena destacarlo. Sin embargo, creemos que para septiembre, en el evento de Apple, donde se lancen los nuevos iPhone, las nuevas iPad, va a haber muchísimas más novedades que en esta Worldwide Developer Conference 2015. Arroba FEMONROY, arroba Código Abierto para sus preguntas. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Código Abierto V, y ver emisiones pasadas de este programa y de sus extras, y que además lo pueden escuchar a través de Planeta 105.3 FM en Caracas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. También pueden visitar www.códigoabierto.com.ve, y por qué no, darse una vuelta por pardegigs.com, en donde estamos involucrados también. Hasta la próxima.